El día de hoy vamos a iniciar la obra del agua potable aquí en la colonia Caguay, 5 de mayo, y esta obra tiene una dimensión de 6.314.19 metros de la red principal, la red de distribución aquí en la colonia, 5 de mayo, y el costo es de 1.490.196 pesos, 0.64 centavos, es lo que se va a iniciar el día de hoy aquí en Caguay, 5 de mayo, que va a beneficiar a todas las personas, dada la situación que cuando tomamos posición en el ayuntamiento, se sacaron algunas personas a pedirnos que querían que se le hiciera una red nueva, porque aquí la red no estaba bien ubicada, entonces ahorita ya vamos a poner una red a tuberías de 2 pulgadas, de 2 pulgadas en toda la red principal que se va a hacer, y que va a beneficiar a, que son un aproximado de 250 personas, yo creo, 300 más o menos, que pues sí les hace falta, y además de eso también les puedo decir que por parte de las reglas de operación, pues nos sigue pidiendo que se hagan trabajos donde más se necesita, y lo que es prioritario. Vamos a iniciar hoy, y aquí lo estamos viendo, yo creo, si Dios quiere, dentro de tres meses, oye, los del comité, que ya están aquí, ya se nombraron, ya se nombraron, pero sí también, pues por ahí vamos a estar, ingeniero, que estén, ahora sí que se haga tal, como especifica que sí, para que no tengamos reclamos, para que no tengamos nada de, que la gente nos esté cuestionando, que se haga tal y como sea, sí, entonces ingeniero también en Rayes, va a estar supervisando, regidor de obras, arquitecto, presidente de acá de San Bartolo, pues también al pendiente, para que al rato no tengamos por ahí quejas, bueno, hoy viernes, 8 de abril de 2016, damos por iniciada esta obra de aquí, de Hawái Cinco de Mayo, ¿sí? Bravo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!